Muy buenas a todos, estamos hoy en un nuevo vídeo de Quillacop 6 Zombies. Os vengo a hablar de todas las novedades, parches, todo lo que han parcheado con la actualización 1.60 que pusieron ayer día 4 de noviembre por sorpresa. Empezamos con Liberty Falls, que lo más importante y seguramente lo que más os interesa es saber si el Good Mode está parcheado. Y os lo voy a enseñar ahora, el de la bolera. Os adelanto que sí que está parcheado, pero también hay nuevo Good Mode, hay nueva forma de hacer el truco de las lanchas en Terminus, que os enseñaré poco más tarde en este mismo vídeo. Y el nuevo Good Mode, que es cooperativo en cualquier mapa, que lo haré con Rick y Rex, os lo traeré en un vídeo aparte. Así que si no estáis suscritos al canal, pues os animo a hacerlo, porque estaré trayendo nuevos Good Mods y trucos lo más rápido que pueda. Como es cooperativo, hasta esta tarde no podré grabar con Rick y Rex, pero lo dicho, hoy mismo os lo traigo. El Good Mode que hay con la Guardia Frenética, bien explicado. Entonces venimos a la bolera para enseñaros lo del Good Mode este, que la verdad que era facilísimo con la válvula de agua. No me extraña que lo hayan parcheado tan rápido, porque es que lo estaba haciendo todo el mundo. Muchísimos canales ingleses he visto que lo enseñaban. Y bueno, os lo traje también el primer día que lo vi, así que lo más pronto que pude. Así que nos esperamos a que salga el Flash, nos venimos aquí, y lo que han hecho ha sido que no podemos pulsar hasta que no se quite el humo blanco. Que era cuando salía el Good Mode. Así que nos deja volver a pulsar después de que se va el Flash blanco o el humo blanco, por lo que ya no sirve el Good Mode si le damos a la válvula después de eso. Así que lo dicho, parcheado. Bueno, después, siguiente truco que está parcheado es el de tener tres armas, que era aquí en Liberty Falls, porque necesitamos unas escaleras verticales. Teníamos que sacar el arma cuerpo a cuerpo justo cuando subíamos las escaleras. Antes, cuando subíamos las escaleras, no salía el arma, por lo que si íbamos a comprar teníamos un tercer espacio. Pero ahora lo han parcheado y como veis sale igualmente el cuchillo y el bate. Así que también está parcheado lo de las tres armas. O sea, es decir que la COD es de las cosas que más pide la comunidad y al parecer está en los archivos del juego, así que puede que lo pongan como ventaja más adelante en el juego. No se sabe si con la temporada 1, pero casi seguro que lo harán. Pero al menos este truco está parcheado. Después, si nos venimos a la mesa de construcción, tenemos las autoranimaciones, que solo al empezar la partida nos dan una y podemos construir máximo tres por partida. Había un glitch en el que podíamos estar pasando rondas y si nos matábamos podíamos darle a pausa, guardar y salir. Y al reiniciar la partida, como empezaba desde el principio de la ronda, la autoranimación que nos habían quitado se conservaba. Ahora eso lo han arreglado, la autoranimación igualmente se pierde y tenemos el máximo de tres igualmente. Ya no se puede hacer el truco ese para tenerlas infinitas. Después había un bug que cuando cogíamos los chicles no nos salía el nombre correcto a la derecha al cogerlo. Bueno, tendríamos el acelerador de arsenal, si cogíamos varios, al cambiarlos con la flecha de arriba y abajo en la parte inferior salía el mismo nombre todo el rato. Ahora también eso lo han cambiado y los chicles funcionan correctamente. Decir que los chicles no se pueden usar infinitamente como en Black Ops 3, que de eso no he hecho vídeo, pero os lo digo ya en este vídeo. No puedes salir de la partida después de usarlos y que se guarden. O cerrar el juego como hacíamos en Black Ops 3 y que se guarden los chicles tras usarlos. Eso no se puede hacer en Black Ops 6. Vale, pues ya estamos por aquí por términos. Y lo primero que os tengo que enseñar es el easter egg del basket, que lo han parcheado. Este que tenemos aquí de la ganasta. Vamos a matar a los palacitos para que me dejen de molestar de mientras. Bueno, si bajamos por aquí, tenemos la pelota esta de basket en el tejado. Que si le disparábamos con un arma como una escopeta que tiene varios disparos, o sea, cuando disparamos... Dispara 8 balines y cada balín se multiplicaba los 2000 de dinero. Ahora eso lo han parcheado y ya aunque le disparemos con escopeta nos dan los 2000 de dinero solo. Y la pelota es más difícil que enceste. Antes siempre le dabas desde aquí y siempre caía bien. Ahora tienes que ponerte un poco a la izquierda para encestar. Eso también lo han cambiado. Y eso, ya no lo puedes multiplicar. Con el por 2 sí que se multiplica igualmente. Pero con los balines, igual que se hacía antes con la escopeta... Con eso ya no se multiplica el dinero. Vale, y mientras bajamos para el último CME, donde están las barcas. Que es lo último que os tengo que hablar sobre ello hoy. Os comento sobre el mapa de la temporada 1 que meterán de zombies. Ya se sabe que será la mitad de temporada, es oficial. Y en teoría la temporada 1 empieza la semana que viene, el día 14. Entonces la mitad de temporada debería de ser el 17 o 18 de diciembre. Que es 5 semanas después del lanzamiento de la temporada. Entonces terminamos el CME. Y hablamos sobre las barcas. Bueno, de mientras os comento el truco de la barca voladora. Que era acuchillar cuando te subías a la barca y que podías volar dando vueltas. Eso lo han parcheado. Y después el otro de la barca que vamos a hacer ahora. Que es lo de que no te vienen los zombies. Eso lo han cambiado un poco. Está medio parcheado. Entonces voy a mejorar para hacerlo tranquilamente. Y os explico. No tenemos aquí lo de las barcas. Si nos venimos por aquí. Ahí delante. Tenemos una barca. Entonces esta de aquí. Lo que hacíamos antes era subirla con los puños. Y ponerla. Una aquí en las escaleras. Y la otra ahí. Aquí en medio. Para que bloquease a los zombies de este lado. Entonces si hacemos eso. Las barcas desaparecen. Con el tiempo. No podemos hacerlo. Lo que hay que hacer ahora. Vamos a dejar a un zombie. Y os lo explico rápido. Por no hacer otro vídeo. Ya que el truco no funciona 100%. Ya os lo aviso que. No es poner la barca en cualquier posición. Tenemos que hacerlo en un punto en concreto. Tenemos que hacer que la barca esta. Le salga un poco de humo. Dispandolo unas cuantas veces. Que esté más o menos la raya por debajo. Ahí. Que le empieza a salir humo. Entonces pagamos otra barca. Esta primero. Le disparamos un poco. Un poquito de nada. Y la otra la reventamos. Si nos disparan carne los zombies. Pues mejor dejamos a uno. Vale. Nos sale el tentáculo. Eso puede pasar. Entonces esta barca. Antes de que reviente. La tenemos que subir. Vale. Pues como os decía. Subimos la barca. Cuando tenemos la otra ya reventada. Y esta la hemos golpeado. A veces cuesta un poquito. Por eso antes estaba dando la vuelta. Porque hay que coger un poco de carrendilla. Para que suba. Ahí estamos. Y entonces con el. Con la ventaja de los puños. Ahora sí. La golpeamos para ponerla. En esta esquina. Y tenemos que dejar que explote. Y tenemos que dejar un poco de abertura. Para que los zombies detecten. Como que pueden pasar. Si no dejamos esa abertura. Los zombies nos empezarán a tirar carne. Y nos matarán. Entonces por eso decía. Que el truco. No funciona. Simplemente. Con poner las barcas. Como antes. Sino que hay que dejar un poco. De espacio. Digamos. Que los zombies no pasen. Pero que detecten. Que tienen que pasar por ese lado. Lo más fácil. Es por el lado izquierdo. Y lo dicho. La idea sería. Juntarlo del todo. Y entonces separarlo un poquito. Con los puños. Se puede hacer. Desde atrás. Lo separamos un poquito la barca. Ahí en teoría estaría bien. Y que por el otro lado. No puedan pasar. Por el otro lado. También pueden detectar. Que puedan pasar. Como piñas rellenas de mermelada. Pero lo dicho. Está medio parcheado. Entonces por eso os decía. Que el truco antes era. Muchísimo más fácil que ahora. Vale. Y ya estaría el vídeo. Entonces. Sobre todo. Lo que han cambiado con esta actualización. Sobre armas. Ya iré haciendo vídeos. Si han habido cambios. Cuando vaya probando las armas. Y vea si hay mejores armas. Si han cambiado cosas. Igual que sobre los aumentos. No han cambiado el progreso. Ni con la cantidad de chicles. Que te pueden tocar. Que sobre eso. El por dos. Cuando suba este vídeo. Le quedarán un par de horas. Así que aprovecharlo. Que hasta la semana que viene. Como mínimo. Principio de temporada uno. No va a volver a ver. Ni por dos de experiencia. Ni de chicles. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre. Se agradece muchísimo. Todo el apoyo. Ya. Sobre todo este tipo de vídeos. Que me llevan más tiempo. El recopilar toda la información. Los gameplays que habéis visto. Editar el vídeo y demás. Así que. Si queréis más así en el canal. Más a medudo. Pues eso. Si veo muchísimo apoyo. Ya iré haciendo más vídeos. De este tipo. Y nada. Suscribíos al canal. Sobre todo si aún no lo estáis. Para no perderos. Próximos vídeos que vaya haciendo. De nuevos glitchs. Good modes. Y demás. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!